la música la música la música la música la música y yo traigo un amigo que quiere cantarle a todas las mujeres de Argentina que quiere cantarle a todas las mujeres de Argentina eres una mujer ejemplar verdaderamente eres una luchadora has sabido luchar conmigo defenderme enamorarme respetarme gracias por estar aquí señoras y señores Enrique Iglesias sentí frío pero me abrigaste he caído y tu me levantaste una mujer con determinación a mi vida le dio dirección sentí frío pero me abrigaste he caído y tu me levantaste una mujer con determinación a mi vida le dio dirección gracias a ti hoy soy feliz cuando llegaste aprendí a vivir y es que gracias gracias a ti hoy puedo ser feliz cuando llegaste aprendí a vivir oh princesa una sonrisa por favor mi princesa sumisa me plancha la camisa pa' que la acompañe a la misa se habla con una risa mami chula mi dulce brisa y antes era malo hoy quiero ser bueno consciente consciente de que a veces yo me desenfreno cuando me toca y me habla me tranquilizo y me freno que no se hable más ella es la dueña de mi terreno gracias a ti hoy soy feliz hoy soy feliz cuando llegaste aprendí a vivir y es que gracias a ti gracias a ti hoy puedo ser feliz cuando llegaste aprendí a vivir si ahora tu soy pienso algo un homenaje mi mami tiene coraje en cambio de mi lo salvaje ella tiene el brebaje que me pone mal ya sabes y empiezo a temblar y empiezo a viajar y no quiero aterrizar tremendo amante estar sin ella agonizante lo que siento en mi corazón por ella es gigante da muy choca el corazón de pasión fulminante de conmigo y de la cara no me quites el guante hay veces que pedimos demasiado sin dar nada a cambio no dejemos que muera este amor eres muy simple muy sencilla y a la vez demasiado grande algo perfecto princesa te sentí frio pero navegaste he caído tu me laventaste una mujer con determinación a mi vida le dio dirección yo se que eres tu y solo tu y solo tu eres mi sola cada día ajá y solo tu y solo tu eres la llave de mi vida gracias a ti hoy soy feliz hoy soy feliz hoy soy feliz cuando llegaste aprendí a vivir y es que gracias a ti hoy puedo ser feliz cuando llegaste aprendí a vivir y solo tu y solo tu eres mi sola cada día y solo tú eres mi sola cada día y solo tú eres la llave de mi vida y solo tú y solo tú ¡Gracias! ¡Gracias!